Música 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 Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva la clase obrera unida Que viva la milicia Hasta la victoria siempre Me siento orgulloso de participar en este evento Y que este debate Proponga las soluciones Que requiere el país más seria de combustible Donde se esté construyendo La unidad para avanzar En la implantación del modelo empresarial De gestión socialista Donde se esté construyendo los espacios de participación De los trabajadores Y de transformación de la industria Y donde nosotros estemos entendiendo Donde esa clase obrera Esté comprendiendo El rol histórico que nos toca jugar hoy en día Allí va a estar José Guerrero Y allí va a estar todos los trabajadores En Pesquivel Apoyar esta iniciativa Nosotros vamos a avanzar Y el ejemplo a seguir Va a ser el trabajo que se está haciendo aquí En la refinería de Palito Va a ser el trabajo que estamos haciendo Los caballos de hoy Y aquí ya nos ubicamos hoy Con 528 años de lucha en nuestra España En nuestros hombros Teniendo claro Que nosotros Nuestra historia no comenzó con nosotros Ni va a terminar El día que nos transformemos Cada uno de nosotros En otra forma física Ni comenzó ni termina O nosotros formamos parte De una continuidad histórica Infinita En nuestros hombros Está la resistencia aborigen Que nunca se rindió Esos somos nosotros En nuestros hombros Está Simón Bolívar Dedicándole la vida a la patria En nuestros hombros Están los 500 estudiantes Que vencieron A los mil Los 500 o mil estudiantes Que vencieron A Bobe Allá en la victoria En nuestros hombros Están Los que cruzaron El paso de los Andes Como les dije En nuestros hombros Están las luchas De cada uno De los compañeros Y compañeras Que nos han llevado hasta aquí Ellos nos llevaron a este punto De colapso Para que nosotros Lo desesperemos Para que nosotros Por hambre Por falta de aquello Por falta de lo otro Digamos Bueno Que alguien solucione esto Pues no importa quien sea Que alguien solucione este cabo Y entonces Ese alguien ¿Verdad? Ahí está La transnacional Y la guerra Se está librando Principalmente En estos sitios En la refinería En la producción De petróleo En occidente En oriente Porque nos toca transitar El paso de los Andes Nos toca ser el pueblo Que derrotó a Bobes Entonces Si estamos dispuestos Compañeros Si estamos dispuestos A transitar este camino En función del legado Que tenemos Ah bueno Entonces nos toca Ganar la batalla En cada una De estas refinerías Allá En los campos petroleros De occidente Y oriente Nos toca organizarnos Como clase Para producir Desde nuestras potencialidades Lo que necesitamos Para resolver Nuestras necesidades Materiales De que cada vez Que caigamos Si son mil veces Mil veces Nos levantaremos Este es el mensaje De nuestro comandante Manuel Gregorio Bernal Martín Háblenle De la gran responsabilidad Que tenemos En las futuras elecciones De la responsabilidad Y el compromiso Que tenemos Con la patria En reactivar Nuestra refinería En reactivar La producción En lograr satisfacer Las necesidades De nuestro pueblo Enfocadas En los diferentes ámbitos Y que Nuestro presidente Nicolás Maduro Ha sido aceptado En que Todo lo que Vaya a ser diseñado Como política Debe de Ser discutido Con la base Ustedes estuvieron Estos cuatro días Aquí en el congreso De trabajadores Y trabajadores Del capítulo Hidrocarburos Donde se hablan De algunos aspectos Entre los cuales Está el diseño Y un plan O un modelo De gestión social Empresarial Donde el centro De esa gestión Debe ser el ser humano Y el ser humano Enfocado En satisfacer Las necesidades Del pueblo venezolano Y nuestra milicia Bolivarera Se incorpora En este proceso Articularamos Con los consejos Productivos De trabajadoras Y trabajadores Y formáramos Los cuerpos Combatientes Fundamentada En una estructura Del sistema De organización Territorial Un PDI Y allí La demostración Que nos hicieron Los compañeros Hoy Del agrupamiento Popular De defensa Integral Que de acá En la referencia Del palito Nos hicieron Una demostración De cómo Se defienden Las instalaciones Y se garantiza El proceso Productivo El almirante Remillo Ceballos Comandante Estratégico Operacional Ha dispuesto Y ha girado Instrucciones A todo el sistema Defensivo Territorial Para que contribuya En el cumplimiento De esta misión Porque no se trata Nada más De garantizar La producción También la seguridad Y la defensa Integral De las instalaciones Y de los seres humanos Que trabajan allí En nuestros trabajadores Es valioso ¡Ya me viven! 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 ¡Mmm!